Seguimos en Rock Venado Radio, ya tenemos en los estudios a la gente de Paracuando, que teníamos pendiente la visita. Había pasado todo el año 2014, no habían venido, empezó el 2015, así que los tenemos. Charly, ¿cómo te va? Encargate de presentar a la banda, a los que están y a los que no también. Bárbaro. Bueno, buenas noches a todos, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la banda está integrada por Guille Cuadrelli, que hace primera guitarra, Vicky Placci, que está en percusión y batería, Juan Marroldán, que hoy por cuestiones personales no pudo venir, que toca el bajo, y bueno, yo hago segunda guitarra y canto, así que así está como formada la banda. Muy bien. Banda que lleva cuánto tiempo tocando? Y la banda ya hace bastante, ya hace tres años y pico ya que estamos, y ya tenemos varias canciones nuestras, así que creo que venimos por el buen camino. Así es. Sí, mira, sí. No, que hables. Que hables. Según te digo el retorno. Ok. Le quería dar participación al co-conductor y no quiero hablar. Digo, arrancaron haciendo cover seguramente, como todas las bandas. Sí, 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 tal cual. Hasta que fueron encontrando un poco la identidad, ¿no? Yo creo que la mayoría de las bandas arranca con cover, más que nada justamente para eso, para encontrar la identidad y encontrar la forma de componer uno mismo. Cada uno de esta banda tiene sus influencias y eso ayuda mucho a la hora de componer porque cada uno pone su parte y justamente en nuestras canciones se ve, hay ciertos momentos donde se ve parte de cada uno y eso la verdad que está muy bueno. ¿Y por dónde fue ese camino original? ¿Por dónde empezaron? ¿Cuáles fueron los artistas, las canciones que empezaron a aparecer? Y sinceramente nosotros, o sea, a mí, yo me gusta mucho Gustavo Cerati. Bueno, así como Cerati, me gusta Espineta, Levón, Aznar, que Aznar, bueno, ahora va a venir, obviamente no lo voy a perder. Charly, o sea, todas esas influencias del rock nacional que la verdad que te ayudan mucho, o sea, saca un poco de todo. Y bueno, después de Guille yo creo que es muy similar a... Sí, sí, también, rock nacional y lo mismo que nombró él, un parecido, arrancamos influenciado por el rock nacional. O sea, que nos unieron un poco los gustos de ella. Y los gustos musicales, sí, ella también, ella escucha bastante rock nacional, internacional también escuchamos mucho, yo la verdad que internacional me gusta, me gusta mucho rock o cualquier tipo de música. En ese sentido, mi cabeza está bastante abierta, así que por ahí me escuchás, escuchando algo tranqui y después algo que te vuela la cabeza. ¿Y la idea siempre fue seguir ese camino o el sonido que encontraron no fue pensado? Sinceramente, el sonido no lo encontramos del todo. Tres años no es tanto como parece y el sonido sinceramente está queriendo aparecer, diría yo. Yo creo que por el camino que vamos, de a poco lo vamos manejando y lo vamos trabajando y en función de eso, bueno, justamente estamos encontrando lo nuestro. ¿Y para dónde apuntan o dónde se cuadrarían? Y mirá, nosotros, la base nuestra es el rock nacional, pero hay canciones donde tienen algo de pop, viste, entonces es como que estamos ahí, todavía no hay un camino que nos dé derecho, mirá, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, lo estamos buscando y creo que venimos bien. Y en ese camino fueron apareciendo los temas propios, digo, el camino natural, empezás a hacer temas de los artistas que te gustan y después ya cuando empezás a sonar, decís, bueno, a ver, empezás a componer, no hay más. Sí, tal cual, tal cual, como te decía antes, hacer un cover te ayuda mucho para abrir la cabeza y pensar y ponerte en la piel del compositor, la verdad que yo creo que es más difícil ponerte en la piel del compositor que expresarlo, o hacer un tema propio y que no salga, ¿no? Pero ponerse en la piel del compositor, hacer un cover bien interpretado, cuesta, cuesta mucho, a mí particularmente como cantante me cuesta bastante. ¿Y las letras quién las compone? Las letras, bueno, la mayoría las hice yo, pero él también puso lo suyo, o sea, cada uno va tirando ideas, vamos armando todo de a poco, no hay uno que se encargue de hacer todo, digamos, todos hacemos un poco de todo y eso la verdad que está muy bueno. Ahí yo quería decir algo, lo cortamos justo. Sí, perdón. No me acuerdo. Nada, que sí, más que nada los covers es difícil hacerlos igual y la gente lo compara mucho, por eso es temas conocidos y vos lo hacés, lo versionás, decía, mira, no suena igual y vos por ahí lo quisiste hacer distinto para que salga original y ese es el tema con los covers, complicado es. Por eso hacemos lo nuestro y ya, nadie nos puede decir nada. ¿Y temas propios cuántos hay ya? Y temas propios cerca de, sí, 10, 11 diría yo, ya tenemos varias canciones nuestras, que ahora, bueno, hay que plasmarlas en un CD, grabarlas. Está la idea, está el clave. Pero la idea es tratar de cerrarlo al coso, lo que pasa es que estamos en busca de estudio. Claro. Sí, es todo plata. Sí, plata y calidad también, la calidad la verdad, incluso la atención, el confort del estudio, o sea, eso todo suma. Nosotros la canción, el demo ese lo grabamos en Casilda, en un estudio y la verdad que estuvo bastante bueno, pero bueno, hay que volver, hay que hablar otra vez con él. Cuestión de tiempo. Sí, ¿no? Lleva tiempo. Sí, grabar un disco entero es mucho tiempo, horas, ¿no? Lleva horas, días, meses, años. Y de postproducciones, podríamos decir, mezclas y todo eso. Sí, sí, la postproducciones, es muy importante, incluso que el estudio esté en Casilda, la verdad que se complica bastante, se complica bastante. Así que bueno, incursionaremos por acá cerca. Buscando más cerca. Sí. Bueno, ¿les parece que lo empezamos a escuchar? Sí, sí, vamos a hacer una canción nuestra, ¿cuál querés que hagamos? Lo que vos quieras. Bueno, vamos a hacer una canción nuestra que nosotros justamente le dedicamos a Gustavo Cerati cuando estaba en su mal momento, entonces, bueno, salió esto. Dale, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Algo Natural. Bien, escuchamos a ¿para cuándo? Algo Natural, tema propio. Vamos. 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 Un, dos, tres. Vamos. Vamos. Música Dormido estás queriendo despertar para hacer tu vida en un convoy espacial. A millones de años luces das y sin saber que regresarás. Música Tú no te vas, tú no te vas, te estaré esperando en el altar. Música Un artefacto tú usarás cuando llegue la hora de regresar. Cosas imposibles vas a lograr y para volver un puente crearás. Música Tú no te vas, tú no te vas, te queda mucho tiempo en el altar. Tú no te vas, tú no te vas. Música Bravo. Gracias, gracias. ¿Para cuando sonando en Rock Venado Radio? Buen tema. Bueno, gracias, gracias. Aparte como que siguen una tradición de la canción del rock nacional. Si, si, si. Que por ahí está un poco perdido hoy por hoy. Hoy por hoy como que el rock ha tomado como vertientes. Totalmente. Más específicas y la canción tradicional se ha perdido un poco. Estoy totalmente de acuerdo con eso, si. Sí, ahora, hoy no se escucha más un, justamente los que nombré hoy, un Spinetta, un Charlie, un, justamente, un Cerati, un, qué sé yo, un Indio Solari. O sea, un Indio Solari en las épocas de los redondos. No, no, no. Para mí particularmente, que me gusta mucho el rock nacional, no existe. Siempre están los mismos. O sea, no hay, no es que se va uno y otro lo reemplaza. No hay renovación, digamos. Claro, exactamente. Sí, es cierto, es cierto. Y es un tema, pero bueno. La verdad que es un tema que duele. Un tema que duele. Sí. Pero bueno, ustedes con esta idea han transitado muchos escenarios estos años, ¿no? Sí. Han tocado mucho. Sí, sí, sí. Bueno, justamente, bueno, acá en Venado hemos tocado en varios lados. Estuvimos por la zona de Alem, digamos, Alberdi, Santa Isabel. Justamente estuvimos en el atodo pulmón de Santa Isabel. Sí, sí. Pero sí, sí, la verdad que sí. Es lindo salir a tocar y tocar en vivo. Es una pasión, ¿viste? ¿Y el 2015 cómo viene? El 2015 lo arrancamos muy bien. Justamente arrancamos con el atodo pulmón. Estuvimos enero, estuvo todo ocupado porque tocamos acá en Venado y tocamos ahí en Santa Isabel en atodo pulmón. Después, bueno, estuvimos la última vez que tocamos acá, tocamos en la plaza que vino la franela. Bueno, estuvimos justamente tocando, teloneando la franela. Así que, pero bueno, venimos, yo creo que venimos bien. ¿Y tiene alguna fecha prevista para los próximos meses? La verdad, sí hay, pero todo medio ahí al aire. Hoy en día es muy difícil. Venado ahí, yo creo que hay varias bandas, pero hacen falta más lugares y poco espacio. Exactamente. En 2014 se han perdido algunos espacios que eran. Se perdieron espacios fundamentales, muy importantes. Pero bueno, hay que seguir adelante, viste. Igual recorrieron todos los escenarios acá en Venado. En algún tiempo y forma, ¿no? Sí, 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 yo creo que tocamos en todos. Sí, 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 en todos. No tengo algún recuerdo que no hayamos... No, pero sí, sí, estuvimos en varios lados. Y lo bueno es que los vuelven a invitar, digo. Sí, y hablar. Dejaron la puerta ahí, entonces es importante. Justamente la relación con el bar depende de lo que uno haga y si gustó o no gustó. Y por suerte hemos gustado, por lo menos eso es lo que nos dijeron a nosotros, viste. Pero nos sacaron corriendo, por lo menos. No, 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 siempre nos han invitado. Bueno, hay un dato de la banda que la hace bastante particular, que es la presencia de Vicky. Sí, sí, sí. Porque no hay muchos bateristas mujeres y menos en Venado. Y menos que toquen bien. Que toquen bien y que además empezó muy joven, digo, ¿no? Desde los 7 ya. Desde los 7 tocando la batería. Desde los 7 tocando la batería. 10 años ya que toco. Mirá, ¿y con la banda desde qué edad? Desde los 14, 13, 14. Era una niña. Mirá, muy perfecta. Fue difícil, fue difícil al principio porque eran como... Ya entre el primer ensayo y los vi y eran como todos muy grandes. Me dio mucha cosa. Me dio mucha cosa. ¿Qué hago con estos señores tocando? Y después, bueno, entramos en confianza y... Se fue soltá. ¿Y cómo fue que llegaste a la banda? Por Juanma, que estuvimos tocando en el recital de Freddy Ahoy casi todos los años. Y yo justo ese año no había baterista y me toqué como 24 temas y hacía falta baterista a ellos. Y Juanma me dice, che, te copas, sacate estos temas. Vení de tal día al ensayo. Bueno, y fui. Y al principio medio que no me soltaba mucho. Por vergüenza. Era re tímida. Tocaba re fácil. Tocaba muy mal. Y después, bueno... Ustedes dijeron, bueno, ¿todo bien, Pedro? Claro, sí, sí, sí. Y después, bueno, me fui soltando y... Re bien. Y bastante bien. Estoy muy contenta. Y debe cerrar, digo, ¿no? Entra en el ambiente del rock, así, a tocar un bar, qué sé yo, y siendo una adolescente, una preadolescente casi. Pero está bueno. Estuvo bueno. Son experiencias lindas. Pensé bien. ¿Y vos qué la batería? Ya que estamos... Te pregunto. Desde chica siempre me gustó agarrar los tachos de mi casa, romper todo. Bien. Agarraba los puentes de la ropa y sentarme en el patio y empecé a golpear. Los retos de mi mamá, diciéndome, no rompa los puentones. Y no había escuela de música. Claro. Y cuando abrió la primera acá en Menado, dije, bueno, voy a arrancar. Y cuando arranqué, era la primera, no sé si la primera mujer en Menado. Pero era la única en esa escuela y también fue difícil entrar y ser la única nena, porque era una nena. Claro, sí. Siete años y medio, muy chica. Y de ahí le di para adelante. Hasta el día de hoy sigo tomando clases. La verdad que no me acuerdo de otra baterista mujer en Menado. Yo la verdad que no sé si vos tenés el dato. Sí, hay unas cuantas. ¿Hay unas cuantas? Sí, sí. Ah, mirá. Y cada vez son más. Ah, bueno, buenísimo. Eso es lo que me pone... Por ahí lo veo desde mi punto de vista y es muy lindo ver... O sea, que no les importe las críticas a los demás, porque es así. Claro, precursora. Precursora, sí. Movimiento baterístico de mujeres. Nada, pero está bueno. Cada vez hay más chiquitas. Mujeres que se incentivan a tocar. Pero si vemos el tiempo para atrás, ¿hubo alguna banda que haya tenido una baterista mujer? Que yo sepa no. No, por eso, claro. Porque acá para adelante lo mejor sí. Sí, sí, pero no. Para atrás no. Nadie me... creo que no. Sí, la verdad que es lo llamativo de la banda. Es más, estuvimos pensando nosotros ponernos todos atraídos. No, atraí que era batería de adelante. Sí, si me parece... Tampoco para atrás. Un aplauso. Claro. No, pero está bueno, la verdad que está bueno. Sí. Y es un sueño distintivo de la banda. Y además lo importante es que toque bien, digo. No, ya que mujer, hombre, eso es... No, toque bien. Una cuestión, una anécdota, digo, ¿no? Pero bueno, ¿lo seguimos escuchando? Bueno, vamos a hacer ahora justamente una canción homenajeando al flaco Spinetta, se llama Barro Tal Vez, seguramente. Clásicas. Es una versión nuestra... Nuestra. Nuestra. Sí, vamos a ver que sale. Adelante. ¿Para cuándo sonando en rock del lado de radio? Vamos a ver que sale. No, no, no. No, no, no. Entro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Para callar. Gracias. Clasicazo de Flaco Espineta. Supuestamente lo escribió 14 años, una cosa así. Sí, creo que de más chico habían dicho. Algo así. Una leyenda. Pero sí, era muy pibio cuando la escribió. Y para ustedes, ¿para cuándo fue la primera banda? ¿O alguno ya tenía alguna historia previa para Vicky? Fue la primera, ¿no? Yo tocaba en otra banda, en Alquimia. Sí. Estuvimos un año y algo también. Un estilo también parecido, de rock nacional. Y teníamos un par de temas propios. Pero después, bueno, por cuestiones de que el bajista se fue a estudiar a Rosario, no pudimos seguir y se desarmó. Se desarmó. Y bueno, ahí me vino a buscar el sujeto acá. Me robó. Sí. Sí, fue una anécdota muy copada porque nosotros, justamente, ya teníamos esta formación para cuándo, pero él no estaba. Ah, claro. Estaba, había otro guitarrista. Y bueno, justamente tocábamos tres bandas. Ese día estábamos vos, bueno, estábamos nosotros y Metrópolis. Metrópolis. Y yo me acuerdo que, o sea, ellos tocaron primero y... Me acuerdo que yo dije, ese lo quiero para mi banda. Y ahí fue cuando nos pusimos en contacto y bueno, y la verdad que dio un resultado. Después, bueno, por cuestiones personales se nos fue el otro guitarrista, tuve que incursionar yo haciendo la segunda guitarra y... Que si fuese por mí cantaría únicamente. Y bueno, ahí salió y está la formación original que estamos hasta ahora. Bien. ¿Y vos Charlie? Yo arranqué muy chico con una banda de folclore. Ah, mirá. Una banda de folclore, sí. Lo dijo, lo dijo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Es que... Y me siento orgulloso porque fue una muy linda banda. O sea, yo escuché toda mi vida desde muy chico mucho folclore. O sea, mi abuelo ya me sacaba un folclore. Y después, bueno, tuve una banda que se llamaba Acoplados también. Y después de eso, bueno, y varias idas y vueltas, se formó esto justamente para que sea la banda definitiva, ¿no? Y yo ya con 30 años poder decir, bueno, esta es mi banda y no andar a las vueltas. Ah, entonces hicimos Fuerza Natural. Claro, en el medio de este proyecto de Para Cuando hubo otro proyecto con varios músicos amigos que se llamaba Fuerza Natural y era un tributo a... No era un tributo, era un homenaje a Cerati y a Soda Estéreo. Ajá. A Cerati más que nada. Sí. Entonces, anduvimos ahí. Y después, bueno, también por cuestiones personales nos separamos y, bueno, y pusimos todas las pilas acá. Está bien. ¿Proyecto futuro? Más allá de, bueno... Proyecto futuro, grabar el disco. Eso es. El disco principal. Es la prioridad. ¿Este es el año para el disco? Para grabarlo, por lo menos. Este es el año para empezar a grabarlo. Yo no sé si lo terminaríamos este año, pero este año es... Quiero empezar. Quiero empezar. Quiero empezar a grabarlo. A que se empiece a formar eso tan lindo. Que es tener un disco propio y poder mostrárselo a la gente. Seguro. Venir acá y tráete el disco. Muchachos, póngalo. No tenés que venir personalmente a tocar. Totalmente. Totalmente. Presentamos el disco. Y hablar. Ojalá que así sea. En breve. Bueno, y la pregunta que falta, porque estamos cortos de tiempo, el nombre de la banda. ¿De dónde viene? ¿Para cuándo? Para cuándo estábamos una vez, o sea varias veces, en varios ensayos, no nos animábamos a salir porque nosotros si no estamos seguros no salimos. Entonces, cada uno que venía a vernos, dice che, ¿para cuándo van a salir? Che, ¿y para cuándo este? Che, ¿y para cuándo este? Che, ¿y para cuándo el otro? Y una vez nos juntamos y che, me están preguntando ¿para cuándo vamos a salir? Y ahí está, es el nombre de la banda. Y estuvimos un montón de tiempo sin nombre a la banda. Bueno, mira. Y bueno, y justamente en un ensayo estábamos ahí, zapando algo, y che, ¿y si le ponemos para cuándo? Eh, copa, dos y listo. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Está bien, una buena historia. Si, la verdad que sí. Bueno, les agradecemos mucho la visita y los escuchamos haciendo un último tema siempre y cuando arranque la compu. Si, 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 porque es fundamental esto. Las letras, veo que el cantante se olvida las letras. No, no, es que esta es una canción nueva que la hicimos hace muy poquito y estaría bueno que la hagamos, la verdad que me gustaría hacerla así que la canción incluso todavía no tiene, tiene varios nombres. Bien. Tiene varios nombres. Incluso el original era y un día volviste, pero bueno, eso me parece que no vamos a cambiar. Va otro. Va otro. Pero bueno, esta es la canción nueva. Bueno, les agradecemos la visita. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Para cuando, éxitos para los que vengan, las puertas abiertas para difundir lo que quieran. Gracias a ustedes por invitarnos, la verdad que el programa estuvo bueno, la pasamos re bien. Total. Se terminó la cerveza rápido, pero bueno, la próxima atrevemos. La próxima atrevemos. Así como nos escuchamos haciendo el último tema. Bueno. Bueno, vamos. Un destello azul está a mi favor, una vida llena de amor. Esa convicción de llegar ahí y esa manía de decir no. Por eso voy buscando un comienzo hacia vos. Y vos, y vos, volviste a mí y yo a vos. Y en el mar yo soy un navegante más, dominado por la calma y la tempestad. Te miré al fin, te encontré detrás de esa barrera que no dejaba pasar. Por eso voy buscando un camino hacia vos. Y vos, volviste a mí y yo a vos. Y vos, volviste a mí y yo a vos. En el mar yo soy un navegante más, dominado por la calma y la波. Y vos, volviste a mí y yo a vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.